María del Pilar Hurtado renunció al DAS luego de que la Corte abriera una investigación por las interceptaciones en 2008. Pero su salida del país se produjo dos años después cuando la detective encargada de infiltrar a la Corte Suprema confesó. Julián Martínez. Carolina, ya antes su director de inteligencia y el de contrainteligencia le habían dicho a la Corte Suprema de Justicia que ella era la que emitía las órdenes en el DAS. El país puede y debe seguir contando con el DAS. El 23 de octubre de 2008 María del Pilar Hurtado renunció a la dirección del DAS luego de que el entonces senador Gustavo Petro denunciara que él y su familia estaban siendo amenazados, espiados e interceptados. Alguien muy poderoso, sea al lado del crimen, sea al lado del presidente o ambas cosas, movió todo el aparato del DAS. Para la época Hurtado aseguró que las órdenes que impartió como directora de la policía secreta eran legales. Quiero reiterar que en ningún momento recibí ni impartí instrucción alguna sobre los hechos que son de conocimiento de la opinión pública. María del Pilar Hurtado está siendo acusada por la fiscalía de convertir al DAS en una empresa criminal para realizar operaciones ilegales contra los magistrados de las altas cortes, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición. Tal información era obtenida por la doctora Hurtado Afanador. La recibía y entregaba personalmente a la presidencia de la república. La detective Alba Luz Flores, conocida también como la Matajari, reveló que María del Pilar Hurtado ordenó instalar micrófonos ocultos en las sesiones privadas de los magistrados de la corte que investigaban la parapolítica. Trabajo que realizaron las empleadas de los tintos a cambio del dinero que les dio el DAS. Esa información no se desviaba sino que el único receptor iba a ser la directora María del Pilar y el presidente. William Romero, el exdirector de Fuentes Humanas del DAS, también le contó a la Corte Suprema que las transcripciones de las conversaciones privadas de los magistrados las entregaban en presidencia. Directamente el capitán Fernando Tavares me lo retroalimentaba. Eso va para el señor Álvaro Uribe, el expresidente de la república. Otros directivos del DAS como Fernando Tavares y Jorge Alberto Lagos le dijeron a la justicia que María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno ordenaron el trabajo de inteligencia ilegal contra Piedad Córdoba, Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronel.